Hablemos de este negocio que comenzó como la elaboración de unas galletas para los hijos, nietos, ya que Viviana necesitaba un entretenimiento, algo que ocupara sus horas y la hiciera feliz. Y por eso decidió crear un negocio que dice está destinado a progresar. Así se lo contó a nuestra reportera principal Marilis Llanos. Aquí, en Cuéntala Marilis. Mi visita es al hogar de una cubana matancera, una maestra retirada, abuela de seis nietos, que encontró en el arte de hacer galletas decoradas un pasatiempo que se convirtió en negocio, Vivi's Sweet Creations. Es una receta que la fuimos amoldando. Empezamos a hacer algunas galletitas, cuál sabía mejor, cuál no sabía tan sabrosa. Esto es como una galleta dulce. Como un polvorón. Como un polvorón de Cuba, así mismo. O de cualquier otro país, pero a nosotros nos lleva a recordar a Cuba. Y así empezó Vivi's Sweet Creations. Viviana La Corra, que llegó a los nueve años a este país, ha salido adelante ante las vicisitudes que le ha presentado la vida. Esto sinceramente ha sido como algo que me ha dado tranquilidad. Me ha sido de mucha terapia, especialmente después que mis padres fallecieron. Tenía que buscar algo para seguir adelante. No, no, una cosa, Viviana. Yo quiero probar una sin la cosa de arriba. Es un peligro estar frente a sus deliciosas creaciones. Entonces ahora la hacemos así. Cuida cada detalle. Y su ingrediente principal, el amor que pone a cada galleta que elabora. Entonces esto, después que esté seco, lo pongo en un nylon. Si me piden un cumpleaños de un muñequito que no tengo, pues lo ordeno, el cookie cutter, o sea, es el molde, que aquí tienes, como ves, diferentes moldes. Aquí tengo para bebé, que tengo una orden ahora recientemente para la próxima semana. Y así sucesivamente me he ido haciendo de muchos moldes. Esta como puede... O sea, todo esto ha sido en tres años. Esto todo ha sido en tres años. La semana próxima alguien más me contará su historia. Y ese alguien puede ser usted. Viviana, que sigas con tus dulces creaciones. Muchas gracias. Salud. Lo agradezco. Salud. Por lo pronto, me despido y doy las gracias a Viviana La Corra.